Las instalaciones deportivas municipales de Ciudad Real, en concreto el polideportivo Rey Juan Carlos, acogerán por primera vez una competición de CrossFit, que además es pionera en Castilla-La Mancha, pues nace con la voluntad de quedarse como fecha fija en el calendario y convertirse en referencia nacional de este nuevo deporte que ya cuenta con muchos practicantes tanto en Ciudad Real como en España. CrossFit es un sistema de entrenamiento y ya se ha hecho deporte que está revolucionando el mundo del fitness y las competiciones que hay en toda España están atrayendo a muchas personas de todo tipo de edad. El campeonato contará con la presencia de los mejores atletas en esta disciplina de España y es muy posible que cuente con participación europea. Se espera que en torno a 260 deportistas tomen parte de la competición y que en las gradas pueda haber un millar de aficionados y público en general. Lo que supone que los días 10 y 11 de junio, en el inicio de este próximo verano, Ciudad Real volverá a estar en el mapa de los eventos deportivos y en este caso pues con un deporte, con unas disciplinas, con una competición que es al mismo tiempo espectáculo y que son una novedad también para los espectadores habituales del deporte de nuestra ciudad. El CrossFit mide las capacidades físicas de los deportistas mediante la realización de diferentes pruebas de habilidades, por lo que no basta con ser muy bueno en una o dos de las modalidades, sino que hay que ser el más regular en todas para demostrar quién es el atleta que está más en forma. ¡Suscríbete al canal!